Música 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 Mi cumbia se baila así, se toca así, mi cumbia, santo cumbia Música Mi cumbia tiene el dolor, le canto de corazón Música Mi cumbia no se le voy, mi cumbia no se le voy, mi cumbia no se le voy Y mi cumbia no se le voy, mi cumbia no se le voy, mi cumbia no se le voy ¡Muchas gracias! Música Música ¡Vá en ella! ¡Muchas gracias! ¡Uh, cuerpo ya 12 minutos! ¡Vá en ella! ¡Eso es buenas! ¿… ESCIMAaker values-a? 勒